Trabajando juntos las generaciones tendrán un mejor futuro afirma Gerardo Gaudiano. Villahermosa, Tabasco, a 5 de agosto, de 2015. Los habitantes de centro y su gobierno municipal para el trienio 2016-2018, trabajando juntos darán un mejor futuro a las nuevas generaciones, afirmó el presidente municipal electo Gerardo Gaudiano Rovirosa, durante su recorrido de agradecimiento casa por casa por la confianza que depositaron en él los vecinos de las colonias Espejo 1 y 2. Acorde con el jefe de gobierno de crear un desarrollo ecológicamente sustentable y de ser incluyente de los sectores interesados en participar de manera activa, el joven político sobrayó que junto con arquitectos e ingenieros tabasqueños se vienen trabajando en pulir distintas propuestas, entre ellas la de mejorar los malecones de la ciudad, en ese sentido recordó que tiene el planteamiento de convertir la ribera del río Carrizal en un bonito malecón donde se pueda tener un recorrido panorámico, deportivo y cultural para beneficio de todos. Esto significa que se daría un giro de 180 grados a la presencia de los malecones actuales cambiando su imagen y con ello reviviendo la cultura que tenían los tabasqueños de considerar a los malecones una parte fundamental de la infraestructura urbana. No es sólo la posibilidad de una remodelación, indicó Gerardo Gaudiano, se involucra también el concepto cultural, económico y ecológico que se abandonó por diferentes causas, ya lo dijo Carlos Pellicer, somos más agua que tierra. De ahí que tenemos que convivir con el agua y aprender de ella, indicó. Añadió que esta es una propuesta de campaña y en su momento junto con varias más se analizarán, es la oportunidad, dijo, de recuperar lo mejor de la Villa Hermosa de antaño y mejorarla con la propuesta de sus nuevas generaciones. Son espacios públicos que se tienen que recuperar, sostuvo durante su recorrido por los Espejos, colonias donde sus vecinos recibieron con efusividad al alcalde electo, quien agradeció directamente el voto de confianza dado en las pasadas elecciones de junio. La trascendencia de un malecón en la vida de una ciudad es fundamental, pocas son las ciudades capitales que cuentan con la fortuna de tener uno, y las que lo tiene, su historia está ligada a ella. Por eso, Villa Hermosa tendrá que ser resaltada no con uno, sino con varios malecones que le den otra imagen y revitalicen la ciudad capital en el sureste mexicano, esa es la idea puntualizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!